Nosotros lo vetamos por inconstitucional, la Asamblea Legislativa superó el veto, pero hay dos cosas que son interesantes. Número uno, la Asamblea Legislativa se está abrogando labores del Ejecutivo. Número dos, era totalmente innecesario superar el veto, porque las personas supuestamente beneficiadas por el decreto legislativo que fue vetado están totalmente al lado de la propuesta del Ejecutivo. Es decir, tanto los médicos internos como los médicos de año social llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo y están de acuerdo con el Ejecutivo. El Sindicato de Fosalud está de acuerdo con el Ejecutivo. Entonces, ¿cuál es el propósito de la Asamblea Legislativa de superar un veto de una ley que tiene vicios de inconstitucionalidad cuando ni siquiera está beneficiando a nadie porque los mismos supuestos beneficiarios están de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo? Entonces, ahí sí parecería como que la Asamblea está buscando un choque con el Ejecutivo, un choque legal, pues no un choque de palabras, y creo que ahí sí sería un problema. Entonces, nosotros vamos a acudir a la Asamblea Constitucional, como debe de ser, y la Asamblea Constitucional tendrá que dirimir si se violó la Constitución, digamos, en la aprobación del decreto legislativo o no. A nuestro parecer y el de los constitucionalistas que hemos consultado, sí, y por eso se vetó. Ojalá, además de que la Asamblea Constitucional no sostenga la superación del veto, porque de lo contrario nos metería en problemas en poder realizar, en poder cumplir todos los compromisos que tenemos con el Sindicato de Fosalud, con los médicos internos, con los médicos de año social, etcétera, porque esto viene a ser una dualidad, es decir, creamos 1.209 plazas en el presupuesto 2020 y ellos crean 1.209 plazas en el decreto de Fosalud. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos 1.418 plazas. Es decir, y luego también eso abre la puerta para que el legislativo empiece a operar como órgano ejecutivo. Y entonces también abre la puerta para que el ejecutivo empiece a operar como órgano legislativo, y que nosotros empezamos a emitir leyes. Es decir, yo creo que por eso hay que cuidar esa separación de poderes, pero el que no lo está haciendo ahorita, evidentemente, es el legislativo. Y lo podemos ver con el caso de la Comisión Especial para Investigar al Director de Reconstrucción del Tejido Social. Era tan absurda e inconstitucional, porque la Constitución faculta a la Asamblea para crear comisiones, pero dice, específicamente la Constitución dice, para temas de interés nacional. Y evidentemente no es un tema de interés nacional que los diputados se sientan difamados. Si los diputados se sienten difamados, eso es un delito de acción privada, ellos tienen que ir a un juzgado, interponer la demanda, y pues ahí en el sistema judicial se determinará si hubo una difamación o no. Pero hacer una comisión legislativa para ese tema es inconstitucional, porque no es un tema de interés nacional. Lo dijimos, ellos dijeron que no les importaba, la hicieron de todos modos, sesionaron ya una vez, pero me imagino que se dieron cuenta que era inconstitucional y hoy en la mañana anunciaron que van a cambiar el nombre de la comisión y ya no se llama Comisión para Investigar al Director del Tejido Social, sino que ahora es Comisión para Investigar la Política de Seguridad del Gobierno y los homicidios y los desaparecidos. Y han ampliado, ¿por qué? Porque lo que estaban haciendo era inconstitucional. Entonces hoy en la mañana lo cambiaron para hacerlo, convertirlo en un tema que sí importa a la población, como es la política de seguridad, y dentro de eso meten las declaraciones del Director del Reconstitucional del Tejido Social. Entonces evidentemente lo que los diputados están haciendo es, hicieron una comisión inconstitucional, se dieron cuenta, la cambiaron, pero solo le cambiaron el nombre porque el verdadero interés de ellos es interrogar al Director del Reconstitucional del Tejido Social. Por lo tanto lo que están haciendo ahora es un fraude a la Constitución, porque simplemente están cambiando un nombre para hacer la misma comisión que ya hicieron y que ya sesionaron. Y ahí están los videos, están los audios, está el video del canal legislativo, etc., donde se ve que el objetivo es interrogar e investigar al Director del Tejido Social. No es lo que están diciendo ahora, que es investigar la política de seguridad del gobierno. Lo están cambiando porque la primera era inconstitucional y tuvieron que resolver la regada. Ahora continuamos con Marcela Rivera de Canal 12. Presidente, sí conocer acerca de su opinión con respecto a la creación de esta subcomisión. Sí, yo creo que la subcomisión en primer lugar es inconstitucional cuando fue creada. Los diputados dijeron que no, pero me imagino que sus asesores constitucionalistas les dijeron que sí era inconstitucional, porque la Constitución obliga a que sean temas de interés nacional. Como no es un tema de interés nacional, si un diputado se siente difamado o no, de hecho la misma ley de difamación y calumnia dice que debe ser un delito de acción privada, es decir, ellos tienen que ir a un juzgado a demandar a la persona que ellos creen que los difamó, los calumnió. No es un tema de interés nacional, por lo tanto la Asamblea no está facultada para hacer una comisión para eso. Entonces hoy en la mañana un diputado dijo, bueno, le vamos a cambiar el nombre y ahora le vamos a poner comisión para investigar la política segura del gobierno y dentro de los hechos, uno de los hechos va a ser la difamación del director de reconstrucción del tejido social. Evidentemente es un fraude de ley, es decir, es tratar de hacer algo y como es ilegal, entonces le cambia el nombre, le doy otro revestimiento, pero al final estoy haciendo lo mismo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, ahora a mí en realidad no importa, si quieren hacer comisiones, subcomisiones, investigar, etcétera, está bien, pero hicieron una subcomisión para la reforma de pensiones. Eso fue hace seis meses y han pasado seis meses y no hemos tenido ni siquiera una media página emitida por esa subcomisión. Ese es un tema de interés nacional. Entonces le acabamos de presentar el presupuesto 2020 donde incluimos el financiamiento para el abastecimiento total de medicamentos en el 2020, incluimos 45 millones adicionales para medicamentos, incluimos 30 millones de dólares para remodelación de escuelas, incluimos el aumento para los policías, para los soldados y para los custodios penales, el aumento de sueldo, incluimos las 1.209 plazas para el personal de los médicos internos y los médicos de año social. Es decir, algo que sí es totalmente importante, la inversión en salud, en educación, en seguridad, en defensa, en obra pública, en proyectos de desarrollo social, las cosas que se tienen que cumplir por ley y no hay comisión para nada de eso. No hay comisión para ver, no están estudiando el presupuesto, la comisión para ver las pensiones resultó una pantomima, la de la ley del agua, pues hasta este momento no han hecho nada más que echarse para atrás en todo lo que habían dicho. La comisión, bueno, la ley de amnistía, que fue declarada inconstitucional por la sala de lo constitucional, tenían una fecha límite, se pasaron de la fecha límite y esta es hora que estamos, era julio y estamos en octubre y todavía no han emitido una nueva ley que sustituya la ley que fue declarada inconstitucional por la sala de lo constitucional. No han elegido procurador para la defensa de los derechos humanos, aunque lo elijan hoy o lo elijan mañana, pero ha estado acéfalo todo este tiempo. Entonces, es decir, no han elegido procurador en tiempo, no están discutiendo el presupuesto como deberían discutirlo con la importancia debida, no se está discutiendo la subcomisión del tema de pensiones, no se está discutiendo la subcomisión del tema de la ley del agua, no se está discutiendo el tema de la ley de amnistía que fue declarada inconstitucional. No, lo que están haciendo es investigando porque se sienten ofendidos. Yo sinceramente creo, y podemos hacer una encuesta, yo creo que vamos a preguntarle a cualquier persona que esté por acá o por la calle o vamos a cualquier lado y le preguntamos a alguien, ¿Usted está de acuerdo que los diputados dejen de lado el financiamiento para el plan control territorial fase 2, el financiamiento para el plan control territorial fase 3, el presupuesto general de la nación 2020, la reforma de pensiones, la nueva ley que reemplace la inconstitucional ley de amnistía, la ley de aguas. ¿Está de acuerdo usted que dejen todo eso a un lado para investigar si ellos se sienten ofendidos? Y yo estoy seguro que la población va a decir que no está de acuerdo. Y ellos se supone que representan al pueblo, por lo menos así dice la Constitución. Yo creo que los diputados, es increíble la cantidad de veces que no solo violan la Constitución, sino que lo hacen con desfachatez y lo hacen con descaro y todavía lo dicen. Yo creo que deberíamos como sociedad de ponerle atención a eso. Ah, bueno, la elección del Procurador se me ha olvidado. Porque no es la razón de ser del órgano legislativo, sino que la razón de ser de ellos es legislar y hay mucha legislación pendiente, importante y vital para la población salvadoreña que no están haciendo por estar viendo un caso donde ellos se sienten ofendidos. Para eso se actúan rápido, para las cosas, y se unen a NLFMLN, es increíble, 75 mil muertos en la guerra para que vinieran a unirse porque se sienten ofendidos. Cuando son sus intereses, se unen. Cuando son los intereses del pueblo, ahí empiezan las discusiones, nunca llegan a nada, pasan seis meses, pasa un año, pasan dos, todavía estamos sin reforma de pensiones, y se pusieron de acuerdo para dañar al pueblo con la reforma de pensiones pasada. Pero no se quieren poner de acuerdo para una reforma de pensiones a favor del pueblo salvadoreño. Es decir, yo creo, bueno, ellos están ganando el odio del pueblo salvadoreño, en la última encuesta les daba un apoyo del 4%, yo estoy seguro que hacemos otros y van a salir con menos. Es decir, ya, ellos dicen, es que el presidente nos ataca, es que yo no los ataco, yo simplemente estoy diciendo lo que la gente está diciendo. Y si no me creen, pues pregúntenlo. Y en las mismas encuestas de los mismos medios de comunicación de las universidades y las encuestas internacionales lo han validado. De verdad, los diputados no están haciendo el trabajo que la gente les pide que hagan. Han habido algunos diputados que han dicho, miren, ¿por qué no en vez de hacer una comisión para esa ridiculez? Mejor hacemos una comisión para arreglar el tema de transporte público. Pero no tiene ni siquiera eco. Es decir, se queda la diputada o el diputado clamando, por favor, miren, veamos este tema y nadie. Todos están allá juramentando la comisión para ver quién ofendió a los diputados. Sinceramente, bueno, ahora están queriendo cambiar las leyes electorales y queriendo dar poder absoluto al Tribunal Supremo Electoral. Es decir, hombre, yo, y además que se subieron 1.400 dólares cada uno de viáticos. Yo, sinceramente, yo siento que esta Asamblea Legislativa se está autoflagelando, autogolpeando, luego reciben el rechazo del pueblo y luego me echan la culpa a mí. Bueno, ojalá, porque al país le conviene, ellos entren en sentido, la mayoría, yo sé que hay buenos diputados, pero son la minoría, muy pequeña minoría, que entren en sentido, que entren en la lógica de trabajar por el pueblo salvadoreño y, si quieren decir, no les voy a exigir porque que hagan la comisión, pero lo correcto fuera que dejaran de hacer ese tipo de comisiones de show y empezaran a hacer subcomisiones o a poner a trabajar a las comisiones que ya están para ver los temas que le interesan al pueblo salvadoreño. Ahora finalizamos. es